En medio de una gran expectativa por la renovación que ha tenido la corporación y por la gestión que pueda realizar el nuevo gobierno de Víctor Alfonso Álvarez, este lunes será instalado el primer periodo ordinario de sesiones del año del Consejo Municipal de Cartago. Tenemos muchas expectativas, estamos en este momento realizando todo el trámite de preparación para iniciar, como usted dice, en las sesiones ordinarias del mes de febrero, a partir del próximo 3 de febrero, quiero invitar de manera especial a toda la comunidad para que nos acompañen, para que hagan veeduría y hagan parte de la toma de las decisiones que se llevan a cabo dentro de la Corporación Edilicia. Será una gran agenda la que deberá cumplir la corporación durante el mes de febrero. Un proyecto de acuerdo que pretende la modificación de un artículo específico del Estatuto Tributario Municipal. También tenemos como tarea, dentro de estas sesiones ordinarias del mes de febrero, la designación de cada una de las comisiones constitucionales a las que deben de pertenecer cada uno de los honorables concejales. A las comisiones legales, cuyos directivos serán elegidos este mes, se suma también una nueva comisión. Vamos a crear otra comisión legal, de orden legal, y es la comisión de la mujer dentro del Consejo Municipal, teniendo en cuenta la ley que le faculta a las asambleas y a los consejos municipales la creación de la comisión legal de la mujer. Las funciones de esta nueva comisión serán las de velar porque existan y se cumplan las políticas públicas en favor de la mujer cartagüeña. Claro que sí, esta comisión legal es el arrancar, es el primer paso que debemos de dar para que el municipio empiece con esa formulación de la política pública de la mujer y de esta forma logremos que se garanticen los derechos de las mujeres en la ciudad de Cartago, que se cree una ruta de atención para las mujeres víctimas del maltrato familiar que en Cartago no somos ajenos y mucho menos en el departamento del Valle del Cauca. En las sesiones que comienzan este lunes, también se contará con la presencia de varios invitados. ¿Cómo está el municipio? ¿Cuál es el plan de acción que tienen cada una de las entidades y de las secretarías adscritas a la administración municipal? Vamos a recibir a la Policía Nacional, al Ejército y vamos a recibir un funcionario delegado por parte del señor alcalde para que nos haga un informe de ese empalme que se realizó entre la administración entrante y la administración saliente. El nuevo consejo se propone sacar adelante varias iniciativas del Ejecutivo y trabajar unidos por el desarrollo de la ciudad. Pues hemos tenido las mejores relaciones, son personas con muchas capacidades, de mucho respeto, son personas que hasta el momento han sabido manejar las buenas formas dentro del consejo municipal y yo espero que por el bien de la ciudadanía, por el bien de la corporación edilicia, esas buenas formas se mantengan.